¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol, desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba somos futmundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en NeoFM. ¿Qué tal amigos? Un saludo y bienvenidos a su casa del fútbol internacional. Sean bienvenidos con el himno de la Champions a Fútbol Mundial. Y empezamos del tirón. Carlos Iglesias, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas Antonio, aquí estamos una semanita más para hablar de lo que nos gusta de fútbol mundial. Empezamos del tirón como digo porque se jugaron la ida de semifinales de la Champions. Exactamente. Cuéntame qué ha pasado. Pues nada, el primer partido fue un parisaño de Manchester City, ganó el equipo Citizen por 2 a 1. Hoy, martes, sería el partido de vuelta y en la siguiente semifinal fue Real Madrid-Chelsea con un empate a 1. Vale. También se jugó la UEFA, Álvaro Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes señores, muchas gracias. Otro martes más aquí compartiendo con vosotros el fútbol. Y a mí creo que me dejabas atrás, ¿eh? Ya no me presenta, ya me estaba yendo. No, no te preocupes que usted tiene hoy tela que contar. Tela marinera, como tela fue la voltada victoria, que me imagino que me pregunta que te cuente esto. Es el Manchester United 6, Roma 2. La ida de las semifinales de la UEFA Europa League. El Manchester United no quiere susto como lo tuvo el año pasado que cayó eliminado. Y un contundente 6-2, a pesar de la remontada del 1-0 inicial de la Roma en la primera parte. Las otras semifinales fue el Villarreal 2-1 con un penalti en tramo final del partido. Daba alas y muchas que alas a los ganes de cara a la vuelta que se jugara este jueves. Me gusta ver que... Bueno, yo diría que está un partido realmente de que se cumpla su predicción de que el United va a ser campeón. Considero que el de vuelta este de semifinales no tiene ningún valor ya. O sea, que no va a producirse ningún cambio. Y que por tanto el United va a estar en la final. Por eso digo que creo que está a un partido de cumplirse lo que usted dijo. Sí, además, yo creo que es el más fuerte con diferencia. Aunque de espíritu sabemos que el fútbol es muy sabio y muy grande este deporte. Pero sí. De hecho, el último que se enfrentó United y Roma también le cayó un par de sacos a la Roma, tanto la ida como la vuelta, ¿eh? Sí, señor. Que recordar si fue un 0-0 y luego un 7-0 o algo parecido. Correcto. Correcto. Algo parecido. Así que los de la Roma, en fin, veremos a ver si pueden dar la sorpresa. Ojo. 9.500 espectadores en la final de Europa League. Confirmado. Bueno, más o menos o las entradas que suele repartir la UEFA a los números. Bueno, en este caso 9.500 en total. En total. Ya, ya, ya. Final que es en Kiev, por cierto. En Kiev. Esperemos que esté el Villarreal, por supuesto, por mi parte. Bueno, yo te lo compro nada más que porque el Arsenal se quiso meter en la Superliga. Eh, por eso. Por eso te lo compro. Vamos a hablar precisamente ahora de Inglaterra, ya que estamos con el Arsenal, United, etc. Y que esta noche en la Champions. Eh, nos metemos en Inglaterra, que nos cuente Pato, qué es lo que ha pasado este fin de semana en la Premier. Y sobre todo, qué es lo que pasó en ese United-Liverpool. Hola, muy buenas tardes, compañeros y oyentes de fútbol mundial. Jornada 34 de la Premier. Por tanto, llegamos a la recta final de la competición doméstica inglesa. Comenzamos con el empate a uno entre el Southampton y el Leicester. Vamos ahora con el Crystal Palace, que cayó en casa 0-2 ante el Manchester City. Con goles de Agüero y Ferran Torres, que hacen que a los de Guardiola, pues prácticamente, eh, tengan casi, casi, eh, ganada la Liga. Les hagan ahora mismo 13 puntos de distancia al Manchester United, que tiene, eh, un partido menos. Eh, como sabemos, suspendido el partido entre el United y el Liverpool, ya que, pues los aficionados, eh, grupos ultras del Manchester United, pues, eh, entraron en el campo, en Old Trafford, eh, invadieron el campo e hizo, pues que, eh, pues este partido se suspendiera. Porque, como sabéis, también hay problemas entre, eh, la afición de los Diablos Rojos y la familia Glaser, el grupo, eh, que tiene dueño, máximo dueño, mandatario del club. Y también, eh, con la polémica de la Superliga y demás, pues, estas manifestaciones han hecho que, eh, pues se suspenda el partido que quede aplazado, ya que, pues, estos aficionados ultras asaltaron, eh, eh, Old Trafford. Eh, vamos ahora con la victoria del Brighton, 2-0 ante el Leeds. También victoria, victoria local, eso sí, en Stamford Bridge, del Chelsea, por 2-0 ante el Fulham. Eh, el Everton cayó en casa 1-2 ante el Aston Villa. El Newcastle también perdió en casa, eso sí, 0-2 ante el Arsenal. Y victoria, eh, fácil y contundente del Tottenham, por 4-0 ante el Chelsea United. Equipos ya descendidos. Eh, hat-trick de, de Gareth Bale. Vamos con la clasificación, eh, que, como he dicho previamente, lidera al Manchester City, eh, con 80 puntos, muy cerca del título liguero. Eh, después le sigue a 13 con un partido menos el Manchester United. Eh, Leicester es tercero, también son a Champions con 63. Finaliza en Champions del Chelsea, eh, cuarto con 61. Europa League Tottenham con 56. Y está muy, muy, muy que peleada, eh, eh, la, la lucha por Europa. Tenemos sexto al West Ham con 55, o séptimo. También una sorpresa el Liverpool, eh, séptimo con 54. Y por abajo por la zona de descenso. Eh, están las causas también, eh, muy, muy claras. Porque el Newcastle le aventaja en 9 puntos al Fulham, que ocupa esa primera plaza de descenso, con 27. Eh, penúltimo es Albion con 25 y cierra la clasificación, eh, colista y ha descendido a la Champions, el Chelsea United con 17. Eh, bueno, principalmente lo que ocurrió en el United-Liverpool, ¿no? Esa suspensión del partido por la invasión del campo de los, de los hinchas ultras del, del United, eh, buscando sobre todo la, la, la dimisión de los directivos, de los Glaces, de la familia Glaces. Eh, me decía Carlos ayer, cuidado que los del Arsenal pueden hacerlo también en, en el partido contra el Villarreal. A ver, veremos. Hay ciertas convocatorias en las redes para que ocurran escenas similares. Ajá. Para el partido del Arsenal-Villarreal, a ver qué es lo que pasa al final. A ver, sería muy torpe por la parte de la afición cuando un United-Liverpool no tiene más trascendencia que tres puntos más que luego se recuperarán en la liga. Claro. Y este partido, como está la UEFA de por medio, una final y el posible pase a Europa, que es la Champions, ganando la Europa League parte del Arsenal, muy torpe que sabotearan su fiesta. Mmm, yo es que, a ver, no estoy a favor, evidentemente, de, de, de esto, pero, al fin y al cabo, eh, el salvador del fútbol, como se, se hizo apodar Tito Flo, al final lo que está haciendo es cargárselo, de verdad. Casi más que con la Superliga. Porque ahora no tenemos Clásico de Inglaterra, peligra una semifinal de Europa League, no sé, no sé, no sé. Pero bueno. Vamos a ver qué nos cuenta en Italia, Alberto, que hay bastantes cositas. Chau, Antonio, ¿cómo estáis? Ya notarás por mi pronunciación que de tanto ver fútbol italiano parece que me he criado en un pueblecito cerca de Milán. Y hoy estoy especialmente contento. Estoy especialmente contento porque no ha sido una jornada cualquiera la Serie A y tengo que contarte quién se ha convertido en el campeón del campeonato italiano. Así que vamos a repasar la jornada número 34 y ya cuando repasemos la clasificación te diré exactamente qué ha ocurrido en el campeonato, quién ha logrado el escudeto. La jornada número 34 empezaba con un partido que acabó en empate entre Elas, Verona y Especchia. Un 1-1 en el marcador. También el sábado el Crotone perdía 0-2 frente al líder, frente al Inter. Eriksen y Hakimi marcaban los goles para el equipo de Antonio Conte. El Milan, con goles de Calanoglu y de Teo Hernández, venció 2-0 al Benevento. Y estos fueron los tres partidos que vivimos el sábado. Ya el domingo vivimos un Lazio 4-Genova 3 con doblete del Tucu Currea. También gol de Chiro y Móviles y firmaba también un auténtico golazo Luis Alberto, el español. No se lo pierdan. Si pueden verlo, no lo duden. También en la jornada de domingo el Nápoles perdió dos puntos porque empató 1-1 frente al Cagliari. El gol de Víctor Oshimén no fue suficiente para lograr la victoria ya que en el minuto 94 Naitán Nández, el jugador uruguayo, marcaba el tanto que le daba el reparto de puntos a ambos equipos. También el Sassuolo empató 1-1 frente al Atalanta, un partido que después explicaremos marcó la jornada y ha marcado de alguna forma la temporada en la Serie A. El Bolonia empató 3-3 frente a la Fiorentina. Y tengo un dato muy importante de este partido. Los 3 goles del Bolonia lo metió el argentino Rodrigo Palacio. Este jugador es veterano, tiene 39 años y en el momento del partido, 39 años y 86 días. Y con estos registros, meter un hat-trick con esta edad, se convierte en el jugador más veterano en meter un hat-trick en la historia de la Serie A. Así que era un dato que no podía pasar por alto. También vimos un partido entre Udinese y la Juventus. La Udinese metió primero un gol de Nahuel Molina, el argentino. Ponía a este equipo en cabeza, pero dos goles de Cristiano Ronaldo. Primero en el 83 de penalti y después en el 89 hacían que la Vecchia Signora ganara el encuentro. Y también vivimos la derrota de la Roma frente a la Sampdoria. El equipo de Pablo Fonseca no pudo ganar a domicilio y perdía también en la jornada dominical. Decir que los dos goles de la Sampdoria fueron de Adrien Silva y del checo Jakub Janto. En el momento en el que estoy grabando falta un encuentro, el que mide a Torino y Parma. Pero he intentado hacer un repaso bastante correcto de la jornada número 34. Decir en cuanto a la clasificación que como ya hemos dicho el Inter se ha proclamado campeón de la Serie A matemáticamente. Porque tras vencer 2-0 y que Atalanta empatara frente a Sassuolo se convertía en campeón de la Serie A matemáticamente. Y decir que corta una racha de nueve años consecutivos que tenía la Juventus de Turín. Volvía a ganar 11 años después el Scudetto. Y la verdad que decir que ha sido una alegría. De hecho los festejos en la ciudad de Milán se sucedieron durante todo el día. Este equipo de Antonio Conte la verdad que ha firmado una temporada sensacional. Y también tenemos que alabar un poco la labor de Antonio Conte que ha frenado la hegemonía de la Juventus. Un equipo del que él mismo salió como entrenador tras ganar tres títulos consecutivos. Y bueno, la verdad que ha firmado un campeonato excelente. Y bueno, con este Scudetto el Inter lleva ya 19 a lo largo de su historia. Siendo el segundo equipo de Italia tras la Juve que tiene 36. En segunda posición encontramos la Atalanta. La Juventus con los mismos puntos que Atalanta. 69 es tercera. Milan cierra la zona Champions con los mismos puntos también. Tenemos un triple empate. Después el Nápoles con 67, dos menos que esos tres equipos. Iría a la UEFA Europa League. Y la Lazio con 64 iría a la nueva competición a la UEFA Conference League. Para terminar de repasar todo lo ocurrido en el fútbol italiano. Es decir, que a día de hoy Benevento, Parma y Crotone serían equipos de Serie B. Sobre todo Crotone y Parma que lo son ya matemáticamente. Sí. Otros suben a la cola y a la lista de los equipos. Al final, ojo, porque Italia, que decíamos la semana pasada que era la única que no tenía descendidos y tal. En una semana ha conocido campeón y a dos de los tres descendidos. Se ha roto la liga. Correctamente. Se ha roto. Además, otra cosa que se ha roto es el contrato de Pablo Fonseca, entrenador de la Roma. Que ya ha anunciado que no seguirá siendo entrenador de la Roma la temporada que viene. Le mete más pimientas, acaso, al partido de vuelta de la Europa League. Sabiendo que es el último. Y bueno, quizás se lo tome con un poco de mala filosofía. Y es que ya tiene recambio la Roma. Sí, señor. Ya tiene recambio. Y nada más y nada menos que don Jose Mourinho. Va a entrenar en Italia otra vez, donde hizo gloria en el Inter. Y ahora lo quiere hacer con la Roma. Notición, notición. Se suma para mí al Everton de equipos medios que están ahí, que tienen entrenadores top. Everton con Ancelotti y la Roma con Mourinho. Curioso. Menos mal que esto es radio, no es televisión. Si no, alguno me miraría raro por la camiseta que traigo. Sí, la camiseta de la Roma. Correcto. Es correcto, correcto. Nunca salga tanto la Roma en un programa y es el día que se lo trae, se lo trae él. ¿Casualidad? No lo creo. Carlos, en Alemania la Bundesliga solamente ha tenido un partido y es de los atrasados del ERTA de Berlín. Sí, un Mainz 1, ERTA de Berlín 1. Sí que de momento el ERTA de Berlín en sus puestos de descenso, pero bueno, a ver qué es lo que pasa ahí. Y lo importante que se haga este fin de semana realmente en Alemania son las semifinales de la Copa. Se han jugado esa semifinal de Copa, recordamos que es a partido único y bueno, la primera semifinal fue ese Werder Bremen-Leicic que ganó el Leicic 2-1, gol por parte del Leicic de Hichan y de Forsberg y por parte del Werder Bremen de Wittencourt. Recordamos que ha sido ese partido, quedó 0-0 al final del partido y en la prórroga se metieron los tres goles. Sí señor. Y por otra parte, manita del Borussia Dortmund 5-0 al que el equipo de segunda que está ahora mismo peleando por ascender a la Bundesliga, los goles del Borussia, dos goles de Reina de Marco Reus, de Timothy Hazard y de Belligan y bueno, la mala noticia de esta otra casa fue la de Jaume Morey que es el del ligamento cruzado y que le espera varios meses de baja. Ah, y Haaland no jugó. Correcto, Haaland no jugó y aún así ganó el Dortmund 5-0, bueno, aquí el de segunda. La final es jueves de la semana que viene, el día 13, es el Leipzig-Borussia de Dortmund. En Francia, Álvaro, fue muy chulo el partido del Mónaco-Lyon, sobre todo. Sí, el partidazo de la jornada. Claro, el partidazo de la jornada, pero la lucha por el título, digamos que ahora sí que se quedan cosas de dos. Ya se quedan cosas de dos, sí. Ya se quedan cosas de dos, tenía que ganar el León para que siguiese ahí al acecho y claro, se iba a recortar igualmente porque cualquiera de los dos, tanto León como Mónaco que ganase, el otro iba a perder o los dos iban a empatar y iban a perder puntos con respecto a los dos de arriba. Te comento, bueno, de repente el partido que te estabas comentando tú, ese Mónaco-Lyon, un partidazo porque iba ganando el Mónaco, un minuto 25, gol de Kevin Bolland, uno de los grandes futbolistas de la temporada y bueno, consiguió remontar en la segunda parte un León, la primera parte desastrosa, muy, muy, muy a contracorriente del Mónaco, que no supo matizar las jugadas. Y bueno, se puso 1-2, gol de Depay en el 57, Marcelo en el 77, de penalti Ben Yedder en el 86, empataba 2 y ponía un final de partido trepitoso. Que Cherqui, otra de las grandes pelas del fútbol francés, ese jovencísimo jugador medio centro, en el 89 ponía el 2-3. Victoria in extremis, que acerca a Lyon más a esos puestos de Champions. La jornada empezaba, por ahí de primero a fin, ese viernes, con un empate entre Marsella y el Estrasburgo. Es el equipo de Marsella tratando de esos puestos de conference, que se juega con tal Leins, que perdió en su visita a París. 2-1, cabe destacar el debut de un jovencísimo portero venezolano en la liga francesa por Bartel Leins, que es Fariñez. Sí, Walker Fariñez. Sí, grandísimo portero y bueno, a ver si tiene futuro realmente en el fútbol europeo. Ojalá. Selección, o sea, portero de la selección. Portero de la selección, correcto. Viene de millonarios colombianos. Eso es. Exactamente. El Lille ganó 2-0, no falla, tampoco el líder ante Niza. El Burdeos, gran victoria 1-0 contra el Reims. El Brest perdía en casa 1-4 con el Nantes. Gran derrota abultada del Dijon 1-5 con el Metz. Está en segunda. Está en segunda, sí. Totalmente. Está en segunda. El Oguien 2-0 contra el Angers. El Nims empataba a casa con el Reims 2-2. Gran victoria del Saint-Étienne también, zona baja de la tabla. 1-2 en su visita a Montpellier. Y bueno, la clasificación que, como tú dices, se aprieta en la zona más alta, en la cúspide. Es el Lille líder con 76 puntos. Le sigue el Paris Saint-Germain con 75. Tercero, un poco más alejado en la zona de play-off de Champions, el Mónaco con 71. Cuarto, liderando esa zona de Europa League, está el Lyon con 70. Tan solo un punto de los play-off de Champions. Y, como siempre, varios pelaños por debajo está el Lens. Quinto, marcando a la Conference League con 56. Empatado con el Marsella y a dos del Reims. El Lille tiene un partido muy importante ahora, que es la visita este viernes contra el Lens. No, sí, el Lens, lo dijimos la semana pasada, que va a ser juez de la Liga. Va a ser juez, totalmente. Y bueno, el Reims, otro de los equipos que mejor jugaba al fútbol, que es el equipo de Champions de esta temporada, se está jugando ese pase a la Conference League, juega contra el Paris Saint-Germain. Bueno. Así que, bueno, veremos cómo se desencadena este tramo final de la Liga Francesa, que, como siempre, lo comentamos aquí con la mejor de nuestras voces. Seguimos avanzando en Europa. Alberto y Pato tienen que volver por aquí. Sí, tienen que volver por aquí, siendo todavía Europa. Así que vamos a escuchar primero qué nos dice Alberto, de la tierra donde él está, de Polonia. Hablando de fútbol polaco, y como saben, mis compañeros del programa, me hace un poquito de ilusión porque desde septiembre estoy estudiando, estoy viviendo aquí, muy cerquita de Varsovia, además. Y es que la primera noticia de la que tenemos que hablar incumbe al Legia de Varsovia, puesto que hace muy poquitos días, hace cuestión de cinco días, en Legia de Varsovia se proclamó campeón de liga en Polonia. Con esta victoria suma siete ligas en los últimos nueve años. Y también tenemos que hablar de la Copa. En la Copa hay una historia muy chula porque este domingo 2 de mayo se disputó la final, en el día de la bandera de Polonia, y se enfrentaban el Lublin-Rakou, que es el tercero ahora mismo en primera división, trae el Legia y el Pogón, sexto en segunda división ahora mismo. Es decir, que si hubiese ganado el arca, jugarían Europa League el año que viene. ¿Cuál ha sido el problema? Pues que a pesar de adelantarse con un gol de Zebrowski, un golazo de Ivi López, algunos lo recordarán al madrileño, de jugar en el Levante y en las categorías inferiores del Sevilla Fútbol Club, y un gol de Tjanic en el 89, dieron la victoria al equipo de primera división. Así que campeón de liga en Legia de Varsovia y campeón de Copa en Lublin-Rakou. También en Escocia tiene Pato que contarnos, pues que se ha jugado el Old Film, el gran clásico de Escocia. De Inglaterra nos vamos a Escocia para hablar de uno de los clásicos más antiguos del mundo y con más rivalidad como es el Glasgow y el Celtic. Se dervi en Escocia, que arrasó el Glasgow 4-1 al Celtic. Temporadón del equipo de Steven Gerrard, que sumando la primera y la segunda fase, acaba con un total de 96 puntos, primer clasificado. No ha perdido ninguno, tan solo 6 empates y 30 victorias. Y segundo clasificado que ha sido su máximo rival, el Celtic, que ha acabado con 73, es decir, le ha ventajado en 23 puntos. Temporadón del entrenador inglés Steven Gerrard. Tres campeones de liga en Europa, esto ya lo hacemos nosotros. En Rusia el Zeny de San Petersburgo ha vuelto a ganar la liga. 6-1 le ganó su partido de liga al Lokomotiv de Moscú. Como héroes, eh. Y sé que Álvaro me va a decir lo de Siuva. Como me conoce, eh. Se ha venido para el micro, digo, me lo va a decir seguro. Como héroe increíble preso, hombre. Siuva, uno de los grandísimos futbolistas del Zeny de San Petersburgo, uno de los grandes veteranos del fútbol ruso, va a recibir el título de liga vestido de Deadpool, ¿no? Se llama Deadpool. Ah, no, yo de eso no entiendo. Vestido de lo de los amigos de Marvel, me corregirán, y vestido de Deadpool, que es un superhéroe, creo que es de Marvel, ¿no? A ver si también lo había liado con eso. Pero un superhéroe, una especie de Spider-Man, para los que no tengan ni idea de cómics, me entiendan. Eso te pasa por meterte en Charco. No, 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 no. El Charco se mete, él. ¿Cómo lo ha vestido así a recoger el título, por Dios? Que ha ganado la liga, ya está. Madre mía. Y a su hijo seguro le hacía ilusión porque subió con él. No, no, totalmente. Y ya está. Totalmente. Más campeones de liga en Serbia. Otro que la gana últimamente siempre, la Estrella Roja. Se ha vuelto a proclamar campeón. 1-0 le ganó a la... Bob Bodina de Novi Sad. Otro que también está acostumbradísimo a ganar la liga es el Ajax. Tercera vez que la gana consecutivamente en los Países Bajos. 35 veces en su historia. 35ta vez en la historia que la gana el Ajax. Y no está en la Superliga. Y no está en la Superliga pese a tener 4 o 5 Champions. Bueno. Y también campeón de liga en la República Checa. El nuevo tirano de ese país, el Slavia de Praga. La ha ganado 5-1 frente al Victoria Pilsen. Luego hay campeón de Copa en Austria. El Salzburgo. 0-3 la final al Lazlin. Y en Hungría también hay campeón de Copa. El Jusped le ganó 0-1 la final en prórroga al Moll Fejervar. Y por último, el Barça y el Chelsea van a jugar la final de la Champions femenina. Ninguno de los dos ha ganado nunca la competición. ¿Y quién la va a ganar, Carlos? Hombre, pues vamos a apostar con el equipo español, el Barcelona. Uy, español. ¿Alvaro? El Barça, hombre. Vale. A ver, yo creo que también va a ser el Barça, ¿eh? Yo creo que también porque, bueno, se ha cargado al PSG, que venía de cargarse a la verdaderamente favorita, que es el Olympi de Lyon. El Olympi de Lyon. ¿Qué te voy a decir? Raro que no esté el Lyon y el PSG metido en el ajo, ¿eh? Entonces yo, sí, creo que va a ser también el Barça, pero bueno, el fútbol es fútbol y aquí lo contaremos. Cambiamos de continente, concretamente también de confederación. Vamos a la Conmebol a ver qué nos cuenta. Alba. Se va a la mamá, compañera, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañeros, ¿qué tal? ¿Restos y dispuestos? Un día más para contar todo lo que ha pasado en Conmebol. Vamos a empezar como siempre, con Libertadores Alba. Lo mismo que dijimos la semana pasada, pero hay que recalcarlo. Para quien nos escuche por primera vez, no vamos a decir todos los resultados, solamente los más destacados. El que quiera todos los resultados, en el Twitter, arroba SomosFoodMundial. Pero aquí, resultados a destacar, Alba. Por ejemplo, cuéntame qué hizo Boca frente a Santos, partidazo. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues te traigo, como tú bien has dicho, un Libertadores con unos resultados tela. Tuvimos un encuentro de Boca con Santos que terminó con un resultado en la bombonera de 2-0. Con goles de Teben en el 47 y de Villa en el 69. Esta vez los argentinos se han impuesto a los brasileños, pero bien. Una importantísima victoria de Boca, porque al fin y al cabo Santos es el actual subcampeón de las Libertadores. O sea, que importantísima victoria. El otro archirrival argentino, River, ¿qué es lo que hizo? River también salió vencedor y terminó con un resultado de 2-1 jugando contra Junior en el Monumental. Con goles de Martínez en el 29 y de Álvarez en el 55. Vale. Un favorito a todos, Flamengo. Flamengo. Flamengo ha venido fuerte también y ha quedado un resultado de 4-1 con Unión La Calera de Chile en el Maracaná. Ha sido un baño completo con goles de un doblete de Gabriel de Barbosa en el 31 y en el 79. Con gol de Arrascaeta en el 34 y de Pedro en el 85. Este se esperaba, porque al fin y al cabo Flamengo es muy superior al equipo chileno. ¿Qué ha hecho el campeón? ¿Qué ha hecho Palmeiras? Palmeiras también ha venido fuerte y ha quedado 5-0 contra Independiente del Valle en el Allianz Parque. Con goles de Roni, que también ha hecho doblete en el minuto 11 y en el 74. De Luis Adriano en el 20, de Patri y de Paula en el 65 y de Barbosa en el 81. Bueno, los brasileños han venido fuertes. Que gane Palmeiras vale, pero que gane 5-0 a Independiente del Valle te prometo que yo no lo esperaba. Y creo que nadie lo esperaba. Yo tampoco, Antonio, la verdad. Una cosa tremenda. Y lo que seguro que nadie esperaba tampoco es el... Mira cómo se ríe. El resultado que me tienes que contar. Nacional Atlético Nacional. ¿Qué pasó ahí? Han quedado en empate, pero no se vayan a pensar nuestros oyentes que con 0-0 o 1-1. Sino con un 4-4. Qué maravilla. Tremendo. Qué maravilla. 4-4. Brutal. En Uruguay, si quieres dejamos ya a Libertadores, si no me tienes que decir nada más, Alba. En Uruguay tenemos supercampeón de Uruguay y volvemos a tener que hablar precisamente de Nacional. Efectivamente. Si antes Nacional ha sido protagonista en Libertadores, lo vuelve a ser ahora en la Supercopa de Uruguay. Con este triplete histórico que ha hecho al ganar frente a Wanderers con un resultado de 2-0. Recordemos que ya fue campeón del torneo intermedio del uruguayo. Y ahora se ha consagrado campeón de este triplete en la Supercopa. Eso es, señor. Bueno, en Argentina, Boca jugó a una hora rarísima. Jugó a las 10 de la mañana. Vaya horas para jugar, ¿eh, Antonio? Bueno, yo es que pensaba, digo, ¿a qué hora se habrá tenido que levantar esos equipos? Porque claro, para tú a las 10 de la mañana empezar a jugar un partido, tienes que tener el cuerpo ya súper activado, desayunado, con la digestión hecha. No sé, de verdad. 6 de la mañana, así se habrán tenido que levantar, imagino. Pero bueno, a lo que íbamos, ¿cómo ha quedado el partido ese de Boca tan raro de las 10 de la mañana? Aún así, a pesar de la hora, Boca ha quedado 1-0 contra Lanús, con un gol ya casi en los últimos minutos, en el 75, de izquierdo. Y de esta forma, en el grupo B, queda segundo. Sí que Bélez es en primera posición, pero él todavía está segundo, se mantiene en esa posición. Boca, por cierto, con esta victoria, se asegura matemáticamente jugar ya los cuartos de final de esta Copa de la Liga Profesional. Cosa que River todavía no tiene asegurado, entre otras cosas, porque ¿qué ha pasado? Ha pasado que ha pinchado contra Banfield, un partido en el que jugaron, quedaron con un resultado de 0-1, con victoria para Banfield. Y se queda en este grupo A en el cuarto puesto, se queda casi a puntito de no pasar a la siguiente ronda. Eso es. Y por último, en Argentina, repasar el clásico de Rosario. Dio muchos tumbos, muchos cambios de horario, inclusive casi de sede. Pero bueno, al final se jugó y pasó lo que Alba dice. Pues se jugó el clásico de Rosario y quedaron con un resultado de 3-0 para Rosario Centrás contra Newells que pinchó, y absolutamente no. Newells que no se ve tan bien últimamente de los clásicos, estuve repasando y una racha bastante mala la que lleva Newells. Por último, en Paraguay se jugó el superclásico. Efectivamente, que enfrentó a Cerro contra Olimpia en el Estadio General Pablo Roja y dejó un resultado de 2-0, con victoria para Cerro. Y goles de Boseli en el 73 y de Patiño en el 83. Ya en los últimos minutos de partido consiguieron esta victoria de 2-0. Qué mito, Mauro Boseli. Te lo he escuchado y se me ha venido a la cabeza. Qué mito. Bueno, pues ganó Cerro Porteño 2-0 el superclásico. Olimpia en Paraguay, repasada con Mebol Alba. La semana que viene hablamos otra vez de Libertadores y de lo que ocurra en el resto de Conmebol. Hasta la semana que viene. Por supuesto, hasta la semana que viene. NeoFM. ¿Por qué? Porque NeoFM es la que más me gusta. Una primera luna llena de la primavera. Una llama al cielo entre lágrimas de emoción. Una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas. Un intenso aroma de incienso y azahar que recorre las callejuelas de Sevilla. Una semana que nunca acaba. Una pasión llamada esperanza. Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa. Pasión y esperanza. El programa cofrade de NeoFM. ¿Reconoces este himno? ¿Eres el que más sabe de fútbol internacional? Pues este es tu programa. Escucha Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 y ponte al día de todo lo que acontece a lo largo y ancho del planeta fútbol. Desde la Premier de Inglaterra a la de Sudáfrica y desde México a Japón. También estamos en Twitter en arroba somosfutmundial. Recuerda, Fútbol Mundial todos los martes de 6 a 7 aquí en NeoFM. Carlos, en África seguimos en directo 7 menos 25 de la tarde horario español peninsular 4 de mayo. El día que muchos tenían marcados en rojo por temas políticos. Nosotros porque hay fútbol mundial. Nosotros hoy somos fútbol o fútbol. Pero como siempre, como siempre. Vale. En África te decía Carlos, dejando la broma afuera. Que se han sorteado los cuartos de final tanto de la Champions como de la CAF Confederation. Así que cuéntame por orden. Primero la Champions, claro. Perfecto Antonio, pues si querés empezamos por esta Liga de Campeones, por esta Champions africana. En la cual estos cuartos de final se distribuirían en dos cuadros. Por una parte, en el primer cuadro estaría el partido Alger contra el Wira de Casablanca. Favorito Wira. Y el Kaiser contra Simba. Favorito yo creo que Simba. Puede ser. Yo creo que sí. Puede ser, puede ser. Va a ser un cuadro muy bonito. Y por otra parte, pues tenemos al Beo Isaac contra el Esperanza de Túnez. Yo creo que favorito al Esperanza. Y el siguiente partido, pues el Alalí contra Mamelodi. El partido. Mamelodi y Alalí. Ojo. En principio favorito siempre Alalí. Siempre. Pero... Cuidado. Final adelantada, eh. Bueno, posible. Por ahí anda. Por ahí anda. Si no, semifinales. A ver, yo creo, por lo que ha dicho Carlos, mirando el cuadro ese completo que es Beluizdad, Esperanza de Túnez, Alalí y Mamelodi, yo creo que el campeón sale de ahí. De ese cuadro. Yo creo que sí. En el otro cuadro únicamente veo rival Agüida. Sí. Sí, quizás. Entonces yo creo que el campeón sale del cuadro, vamos a decir, de la derecha o de abajo, como quieran. Teniendo más en mente que el Alalí ha sido el campeón de los últimos años. Sí, no, no. Por eso te digo. Evidentemente. Por eso te digo. En la Caff Confederation también se han sorteado los cuartos de final. Y han quedado también muy chulos. Iguales los dos cuadros. El primer cuadro pues estaría el Pirámide contra el Enimba. Y el otro el Orlando contra el Raja de Casablanca. Uy, buen partido ese. Sí. Y en el segundo cuadro pues el Cotton Sport contra el Jaraf. Y el siguiente el Esfixien contra el Kabilia. Difícil el ver, bueno, digamos el primer partido que has dicho de ese segundo cuadro, el Cotton Sport contra el Jaraf. Sí. Porque no es fácil ver un duelo en cuartos de final de dos equipos provenientes del África Negra. Uno Senegalé y el otro de Camerún. Curioso. En selecciones sí, pero en clubes no. A ver qué es lo que hacen, no sé si pondrán algún tipo. Favorito obviamente es Raja. Por supuesto, sí. Terminó la fase de grupo recibiendo cero goles. Ganándolo todo. Favoritísimo el Raja de Casablanca. Por último en África y campeón en Túnez, que ya lo hemos nombrado antes al equipo. Campeón de Liga en Túnez, evidentemente el Esperanza de Túnez, uno de los grandes equipos de África. A falta de tres jornadas de que concluya el campeonato. Venció su último partido, 0-1 al Estad de Túnez. Muy bien. Vámonos a Asia, a ver qué nos cuenta Alberto. Ollentes de Fútbol Mundial, compañeros, vamos a repasar la actualidad del fútbol asiático. Que he visto lo visto, no es una tarea sencilla, puesto que tenemos noticias de todos los colores, de todos los tipos. En primer lugar, nos desplazamos a Corea del Norte, el país probablemente más hermético del mundo. Y nos llega un comunicado que a muchos les ha sorprendido. Por lo tanto, Kim Jong-un, el gobierno norcoreano, por ende, renuncia a jugar los clasificatorios del Mundial de Qatar 2022. Y por tanto, también renuncia a jugar, por extensión, la Copa de Asia. A priori, las causas de esta decisión están relacionadas con la pandemia, con el coronavirus. Tras esto, tenemos que decir que en los últimos días se han disputado las semifinales de la Copa de la Federación en Qatar. Y ya conocemos cuáles son los dos finalistas. Serán, por un lado, Al Sailya y también encontraremos en la final Al Marquilla. Ambos equipos, respectivamente, eliminaron en semifinales a Al Arabi y Al Garafa. Así que ya sabemos cuáles son los dos equipos que optan a este título. De Qatar, cogemos un vuelo, nos vamos a Bahrein. Y en Bahrein hemos conocido al campeón de su liga. En este caso, el Al Rifa, que tras empatar a domicilio 2-2 contra el Al Ali Manama, confirma su título liguero. También en Siria, el Tishrem, tras vencer 2-1 a Al Taliyah, se convierte en el campeón de esta edición del torneo liguero en Siria. Así que, de momento, hemos repasado una renuncia por parte del Corea del Norte, unos finalistas en Qatar, dos campeones ligueros, uno en Bahrein y otro en Siria. Y vamos a terminar el repaso a la información en Asia, detallando, explicando cuáles son los octavos de final de la Champions Asiática en la zona oeste. Porque sí, ya conocemos los cuatro encuentros de octavos de final en la zona oeste. En primer lugar, vamos a vivir un Istiklol contra Persépolis. Los de Tayikistán se enfrentan a los iraníes. Recordemos que Persépolis son los subcampeones de la edición pasada, aunque cayeron en la final frente a Ulsan Yunday. Y es un equipo duro de roer. Después también, curioso, que vamos a vivir un Sharjah contra Al-Wada. Un duelo que enfrentará a dos equipos procedentes del mismo país, de Emiratos Árabes Unidos. Así que ya sabemos que en la próxima ronda, al menos un equipo de este país estará sí o sí. El próximo encuentro lo protagonizan Esteglal, otro equipo iraní, frente a Lilal, un equipo de Arabia Saudita. Y el último encuentro lo protagonizan también equipos de las mismas nacionalidades del último encuentro. Al-Nasar, de Arabia Saudita, y el tractor fútbol club iraní. Algo que me llama mucho la atención y que me alegra por el fútbol iraní es que en estos octavos de las Champions Asiáticas encontramos a tres participantes de esta nacionalidad. Así que, ojito, ojito con los equipos iraníes porque puede que protagonicen auténticas gestas en este torneo. Creo que por aquí, Antonio, he terminado esta semana. Eso sí, recuerden, lo digo todos los martes, métanse en nuestro Twitter. Y ahí encontrarán toda la información, no solamente del fútbol asiático, sino de todo el planeta fútbol. No nos vamos de Asia porque quiero comentar con vosotros lo de Corea del Norte. Lo ha dicho Alberto Lo Primero, evidentemente, porque es lo más importante. Que ha dicho que no va a jugar los clasificatorios para el Mundial de Qatar 2022. Por ende, tampoco va a jugar la Copa Asia de China 2023. ¿Motivo? El COVID. Carlos, opinión. Hombre, vamos a ver, Corea del Norte sabemos todo que es una de las dictadoras más totalitarias que hay ahora mismo en el mundo. Yo creo que no se salvó algún que otro país africano que pudiera haber, pero evidentemente Corea del Norte siempre está en ese foco. Bueno, esos son los motivos oficiales que dan, pero averigua tú si eso es verdad o no, dada esa opacidad que tienen. Recordamos que cuando jugaron el Mundial, creo que fue el de Alemania 2006, puede ser, o el de Sudáfrica. No lo recuerdo exactamente. Sudáfrica, Sudáfrica 2010 contra Brasil, el grupo Brasil. Se hablaba incluso de que si perdían, los jugadores podían estar metidos en trabajos forzados y demás, se ha hablado en su día. Pero averigua tú qué es lo que pasa al final, ¿no? Pero bueno, ahí está la versión oficial. Yo ahora digo mi opinión, pero primero Álvaro. Pues mira, me acabo de entrar ahora mismo con tu noticia que en Corea del Norte a Kim Jong-un se llama COVID. Tú has dicho que la culpa era, dicen ellos que es del COVID, me acabo de enterar que también se le puede llamar Kim Jong-un. Que no cuente mi historia y está claro que es un pulso político y otro más de los que, como comentaba Carlos, que en el caso de Sudáfrica, ¿no? De la selección. Pero bueno, no sé. ¿Qué te comento? Bueno, yo doy un dato solamente y van a ver que lo del COVID es una excusa. Claro. Las clasificatorias, por el tema del COVID, esto sí es verdad, se tienen que jugar todas en Corea del Sur. Uy. Uy. Y ya no quiere jugar Corea del Norte. Vaya. El COVID. El COVID. Terminamos con Asia. Una noticia que nos ha dicho Alberto y es que el equipo de Bangladesh, el Abahani Limited, se ha retirado de la AFC Cups porque no les convence las restricciones que tendrían que vivir en su país una vez que acabase esa competición, a la cual no aspiran realmente. Juegan porque tienen que jugarla y porque tienen cupo, porque son de Asia, pero no la van a ganar. Entonces no les conviene aguantar luego la cuarentena y todo lo que les impondrían en Bangladesh una vez que terminasen esa participación. Así que la Bajani Limited de Bangladesh no va a estar en la AFC Cups. Conca Champions, Álvaro, se jugaron los cuartos de final de ida. Cuartos de final de ida de la Conca Champions. Esto ya empieza a coger color, ¿eh? Hombre. Ya empieza esto a coger color, ya coger esa forma que a mí me gusta. Y con resultados muy adversos dentro de esta Conca Champions, el empate de Club América, por ejemplo, contra Portland. Bueno, todo se decidirá luego en la vuelta. Es decir que los equipos mexicanos, el único que ha salvado, entiéndanme, como el honor en México, el que ha podido salvar ha sido el Club Azul, que ganó 1-3 en cancha de Toronto. Gran victoria del que es líder, campeón de la tabla general de México, porque Monterrey, en este caso, empató a 2 con el que fuera campeón de la MLS. Bueno, el Columbus Club, todo se va a decidir también en la vuelta. Un partido que parece que está prácticamente sentenciado, pero siempre todo esto es fútbol. Bueno, se sabe, ese Atlanta, Filadelfia, ganó 0-3 en Filadelfia. Y bueno, esta semana se jugará la vuelta y veremos a ver esas semifinales que nos deparan y si dan sorpresas, no hay sorpresas. Y bueno. Jugándose todos los partidos de vuelta en México, bueno, salvo el duelo de los dos equipos de Estados Unidos, claro. Los otros tres se juegan en México. A ver, yo confío en el América, por ejemplo, si me preguntas. Creo que el América en el Azteca es muy fuerte y Portland, al fin y al cabo, pues creo que de todos quizás, pues pueda ser el que mejor le puede venir también a la América. Monterrey, Colombia, Columbus es actual campeón y no se ha desprendido de todo su equipo, no se sabe. Y Cruz Azul ya nos ha demostrado muchas veces que en el último momento la ha pifiado. No lo sé, ojalá, por mi cometido y por mi opinión personal, que nadie me la ha pedido, pero yo la digo, quiero que sea una semifinal mexicana y una final Cruz Azul-América. Sería maravilloso para el espectador. Pero bueno, lo veremos, lo veremos qué sucede, a ver qué sucede. Lo veremos y lo contaremos aquí. En México, ya que estamos hablando de ello, se ha terminado la temporada regular y ya conocemos. Los play-offs. Exactamente, 17 jornadas de 17 por disputarse, finalizadas en México y bueno, pues alguna que otra sorpresa y aún que otro susto de último minuto. Y hablo de mi gallo blanco de Querétaro. Bueno, tus gallos se han metido en play-offs, no saben ni cómo. Sí, yo te lo digo, gracias a la América. No son las aves. Han pinchado otros más, pero el último partido que quedaba era ese, era la América Pumas y lo comentaré. Vamos a empezar poco a poco, como me gusta a mí organizarlo esto, para que ustedes lo entendáis todo. Se jugó el primer partido de la jornada, el Atlético-San Luis 1-5. Toruca 5, nada que hacer San Luis y Pachuca mucho, porque mientras más arriba, pues supuestamente mejor. Necaxa perdió también 1-5 en casa contra el Atlas, otro equipo que también está metido arriba. Juárez ganó 1-0 a Toruca, perjudicó a los visitantes en cuestión de materia de clasificación. Tigres y Guadalajara entablaron unas tablas, como siempre se dice en el ajedrez, se dieron la mano y dijeron si empatamos, estamos los dos dentro. Ni para ti ni para mí, no, hubo competencia, pero bueno, los vinos vieron empate a los dos. Cruz Azul empató también a uno contra Tijuana, sabiendo que haga lo que haga iba a ser líder. Ha mantenido ahí ese invicto, bueno, ese invicto no, ha perdido la primera jornada, pero esa racha de partidos sin perder. Club León necesitaba dar la victoria, le ganó 2-1 a Gallo Blanco de Querétaro, que perjudicaba muchísimo, dependía de muchos resultados. Uno de ellos era el de Mazatlán, que perdía en la visita a Monterrey 1-0, primer strike para Gallos. Luego Santos-Puebla empataban a cero. Pero Puebla-Santos, si ganaba en casa en Torreón, tiene la oportunidad de meterse en esa fase directa a los cuartos de final de la Liga Mexicana. No lo hizo así, no materializó sus jugadas y le permite a Puebla estar entre los cuatro mejores del fútbol mexicano. Y el partido que daba a Gallos, esa esperanza y que estaba todo Querétaro pendiente de la pantalla, ese Pumas América, ese clásico de la capital. El 0-1 ganaba los de Solari, que ha encojado una de las mejores temporadas regulares de la historia. Tres puntos más ha conseguido Solari que la mejor de Piojo Herrera, uno de los mejores entrenadores del siglo XXI, por lo menos, de la América. Y empezó discutido Solari, ¿eh? Muy discutido. Yo mismo fui el primero que dije que no terminaba de convencer y al final, poquito a poquito, lo importante es que cuando no convenzca, puntúes. Sí. Que eso es lo que siempre dicen. Si no convences, puntúas. Ya llegarán los buenos momentos. Y así ha sido. Así que, por tanto, la clasificación o esos play-offs quedan disputados, bueno, sabéis que son entre el quinto y el doceavo de la clasificación. Y los cuatro primeros son los que clasifican. Los cuatro primeros que ya esperan rival son Cruz Azul líder, América segundo, Puebla tercero y cuarto Monterrey de Javier Aguirre. Los partidos serán Santos Laguna, Gallos Blancos, Toluca, séptimo Atlas, décimo Tigres y Pachuca, Chivas Rayadas de Guadalajara. El rebaño sagrado buscando contra Pachuca, uno de los grandes equipos también del fútbol mexicano, ese pase a la siguiente fase. ¿Cuenta atrás en el fútbol mexicano? Pues sí, cuenta atrás en el fútbol mexicano, correcto. En donde no hay cuenta atrás, entre otras cosas porque es que acaba de empezar, la MLS, que volvió a tener jornada, la tercera. Y, bueno, ya ha pinchado Los Ángeles Galaxy, que decíamos que eran líderes del oeste, ya no lo son. Y el este, sin embargo, tiene un nuevo líder que ahora es New England Revolution. New England Revolution, correcto, gracias a su victoria 2-1 contra Atlanta United. Hay que verlo, de la Atlanta están teniendo un pinchazo gordo, tanto en CONCACAF como en Liga. Repasamos los resultados, por ejemplo, Los Ángeles Galaxy, como comentaba, perdieron 3-0 contra Seattle Sanders. Gran equipo también de la Liga MLS. Vancouver 0-1 pierde contra Colorado. Filadelfia también cayó 0-2 contra New York Fútbol Club. Otra vez Filadelfia cayendo. Houston Dynamo empató 1-1 contra Los Ángeles Fútbol Club. Montreal empató a 0 contra Columbus o todos los equipos de la CONCACAF Champions. Chicago Fire perdieron 2-0 contra New York Red Bulls. San José Square ganó 4-1 a DC United. Y otra victoria más de Austin, el rookie de la MLS. 0-1 contra Minnesota y Portland, que estaba con la cabeza más pendiente de la América. 4-1 en su visita a Dallas, a Texas. Clásicos en Honduras y en Nicaragua. En Honduras un clásico maravilloso que lo discutíamos antes Antonio y yo porque uno de los grandes clásicos es ese Olimpia Marathon. 2-1 ganó la Olimpia y yo tenía que a mí de los clásicos que más me gustaban ser Olimpia Motagua. Pero bueno, gran. Sí, 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 son dos clásicos. El principal Olimpia Marathon. Yo te lo cuento en mexicano para que usted me entienda. Olimpia Marathon es el América Shiba. Correcto. Y Olimpia Motagua es el América Puma. O Cruz Azul. O Cruz Azul. Ahí está. El maratón, bueno, sabéis que cayó derrotado también de la CONCACAF Champions en la fase anterior. Ahora pierde el clásico. Así que, bueno, maratón de derrotas para el maratón. Uf. Es que no me puedo poner, estamos votando. En Nicaragua, en Nicaragua. Mira que Alberto no estaba a soltar. Hombre, claro. En Nicaragua, lo que hubo también un maratón de goles en otro clásico, Real Este Liga, ganó 3-0 a Dirangén. Esa liga que le tenemos especial cariño en este programa porque en el tema de cuarentena era de las pocas ligas que estaba disputándose y fue, para mí, una auténtica gozada poder seguir esa liga desconocida en cuanto a seguimiento diario, por mi parte. Y la verdad que ver los partidos y comentarnos aquí fue una gozada. Real Este Liga 3, Dirangén 0, el clásico de Nicaragua. Por último, en Oceanía. De verdad que en Oceanía me las veo y deseo para contar algo. Porque, a ver, os voy a contar las ligas que hay ahora mismo en activo en Oceanía. La de Tahití, la de Nueva Caledonia y los grupos regionales de Nueva Zelanda. Fin. Eso es lo que hay ahora mismo en Oceanía activo. O sea, me las veo y deseo para contar algo de Oceanía. Lo prometo. Hasta tal punto que fijaos lo que voy a contar hoy. Se jugó el partido del líder contra co-líder en Tahití. Ganó el Pirae 2-3 al Dragón. Por tanto, el Pirae ya se ha quedado como único líder de la liga de Tahití. Es que no sé qué más contar. Bueno, está bien. Es que no sé qué más contar. Menos de cuenta de la Antártida. Si fuera miembro FIFA, igual ha estado. Y si fuera fútbol, hablamos, claro. Me va a dar mi miedo eso ahora. Por último, el golazo FM de la semana. Otra vez vuelve a venir de la Confederación de Carlos. Está metiendo ahí dinero para que siempre elijamos la suya. Para mí África de la Confederación es, entre comillas, olvidadas o despreciadas por mucho afinado del fútbol. Pero es que hay mucho, mucho talento. Si no, que preguntan a Francia. Correcto, correcto. Si no, que le preguntan a Francia. Pues como digo, en siete minutos, perdón, en seis minutos, salta el golazo FM en arroba somosfutmundial. Y es del APR, el actual campeón de Ruanda. Y lo ha marcado un niño de 17 años, Keddy, en Sacinfura. No lo voy a repetir. Falta directa, unos 40 metros, 30 aproximadamente, con el exterior del pie a las cuadras. 17 años, que no se olvide ese dato. ¿Quién sabe si ese jugador estará en unos años en una liga europea? Claro. Por ejemplo. Pues en cinco minutos lo tienen en nuestro Twitter, para que lo disfruten. Es una auténtica maravilla. Liga de Ruanda, ya digo. Carlos, hasta la semana que viene. Hasta la semana que Antonio Siddos quiere. Álvaro, hasta la semana que viene también. Hasta la semana que viene, señores. Mucho por contar, como siempre, en la semana en arroba somosfutmundial y aquí en los micros. Y ustedes disfruten del fútbol, como siempre. Champions, Libertadores, Conca Champions. Champions de Asia, no. Se ha parado. Se ha parado más que nada porque se ha acabado ya la fase de grupos en el oeste. Los octavos de final se juegan en septiembre, como ya. Y la zona este ni siquiera ha empezado. Llevan ese descontrol absoluto. Por eso, ¿eh? No es que se haya parado en sí por otro motivo. Y las ligas, que no paran. Seguirá habiendo campeones de muchos sitios, sobre todo en Europa, que se están acabando por el tema de la Eurocopa. Lo contaremos todo aquí. Sean felices. Adiós. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!